Muchas gracias, señor secretario general. A mí me ha llamado la atención esa defensa a ultranza de la austeridad que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Entiendo que se pueda estar incumpliendo la ley, pero cuando la ley impone una austeridad que está siendo tremendamente dañina para la sociedad española en estos últimos años, creo que lo que menos me preocupa es que el Gobierno la incumpla y lo que hay que plantearse es cuáles deben ser las reformas para que la austeridad deje de acogotarnos en la vida normativa. En cualquier caso, en primer lugar, evidentemente, ya usted asume el cargo en un momento, creo que lo acaba de asumir, en un momento delicado, porque hasta la propia IREF, que es bastante respetada en esta Cámara, acaba de señalar los riesgos de insostenibilidad de la deuda pública a medio y largo plazo. Entonces, nos gustaría saber cuál es su valoración del escenario con el que se enfrenta, sobre todo en un contexto en el cual se produce un trade-off absolutamente perverso, un trade-off en términos de ajuste permanente del déficit, lo cual impone políticas de austeridad sobre las generaciones presentes, trasladadas en forma de deuda hacia las generaciones futuras. Nos preocupa mucho, y a Europa parece mucho que le preocupa mucho, para mantenernos en el procedimiento de déficit... ...de mucho déficit. Excesivo el 3%, el límite del 3%, pero el límite del 60% de la deuda pública, que es también uno de los objetivos que se está marcado en términos fiscales, desaparece, ha desaparecido como un problema cuando se ha convertido en un problema para la economía española. De manera que me gustaría que... Sí, claro que es un problema, pero el problema no es que el Gobierno incumpla la ley, el problema es la austeridad. Yo, sinceramente, cuando se defiende que cuando se sube del 2%, lo que hay que hacer es rebajar la deuda por todo lo que se suba, creo que entramos en un debate bastante complejo. De manera que me gustaría que me hiciera alguna valoración de ese incumplimiento del 60% y cómo tiene, si es que tiene, y ahí previsto, el Gobierno enfrentar el incumplimiento normativo. Es decir, vamos a relajar definitivamente ese artículo de la ley de estabilidad presupuestaria que al que aludía el señor Hurtado anteriormente. Luego, hay otro elemento que me parece llamativo, que son los riesgos que el endurecimiento de la política monetaria europea puede tener sobre la sostenibilidad y el pago de la deuda. Se empiezan a advertir de la retirada de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y eso puede dar lugar a un encarecimiento de los tipos de interés y de la financiación del sector público y, evidentemente, del sector privado. ¿Tiene el Gobierno, su negociado, previsto algún plan para enfrentar ese escenario que se avizora bastante cercano o lo esperan que se produzca para ver cómo reaccionar? Muchas gracias. Gracias.